La memoria no es el simple recuerdo, es la resignificación de ese recuerdo analizado en todas sus implicancias y en vista a la construcción del presente y del futuro como los elementos constitutivos de ese periodo del horror que tenemos que lograr, que se ha comprendido por nuestra generación y las sucesivas para que nunca más no sea simplemente una petición de principio o una consigna sino para que en la Argentina lo devuelva nunca más a suceder. Yo si tuviera que sintetizar cuál es el principio, el paradigma con que funcionó el sistema represivo carcelario en la dictadura diría que el axioma es a un hombre libre, ideológicamente consciente no basta con tenerlo en prisión si no se lo destruye. Cuando uno dice año 82 estamos hablando de algo que sucedió hace 30 años y sin embargo todavía tenemos necesidad de volver a esos años para entender muchísimas de las cosas que pasan hoy en la Argentina. quiero hacer hincapié en que la mirada inevitablemente que va a ser Alejandro Marami además es el abogado formado en la filosofía del derecho es la mirada, y esto no lo he hablado con él, pero inevitablemente es la mirada de quien tuvo a su cargo estos años las cárceles federales y sabiendo que se venía de esa historia y en un continuo tener que lidiar con personas que se hacen cargo de las cárceles, que trabajan, que su vida la del penitenciario son las cárceles y bueno, y viendo cuánto de este libro seguramente Alejandro habrá tenido que tratar de desentrañar la mentalidad de muchísimos penitenciarios. El texto en sí es valioso, es valioso como documento histórico, pues es un documento histórico descriptivo con una enorme puntillosidad, que es algo difícil de encontrar que una persona se desdoble para contar su experiencia personal y darle un análisis sobre eso que le ocurrió cuando lo que le ocurrió no es algo más que, ni menos que sufrimiento, que puro sufrimiento que logre sistematizar lo que le ocurrió eso es un dato que me parece que es central a la hora de entender el texto. Por otro lado, obviamente, este texto nos sirve para trabajar en todo detalle o en toda investigación judicial que implique la memoria, verdad y justicia en esta etapa histórica, porque esa puntillosidad de la que les relataba sirve también para comprender las aristas o los mecanismos que fueron empleados y utilizados durante esa época y ver tal vez qué efectos residuales nos quedan. Este recurso de amparo que lo releí ayer, digo, una de las muestras de que la resistencia en las cárceles de la dictadura fue altamente exitosa, son este texto, digo yo, nos animamos a escribir estas cosas en momentos donde el calabozo de castigo estaba a la vuelta de la esquina.